Los detalles van hacia el año 2015, cuando en el Ministerio de Turismo entregamos un dinero a nuestra fraternidad, aproximadamente 40.000 dólares para comprar una lancha que navegaran al río Uruguay llevando turistas. La Intendencia de Paisandú le agrega 8.000 dólares más, llama a licitación para comprar una lancha totalmente nueva, la licitación está explicada totalmente y finalmente a través de determinados informes de prensa, principalmente uno de ellos por tal de América, el periodista le hace una de las notas, hacía relación a que la lancha no era nueva. Empezamos a investigar y tuvimos todos los obstáculos posibles, le pedimos formalmente que se tuvieran peritajes a la anterior administración, no se logró, hasta que hoy pudimos demostrar que esa lancha que debía ser nueva y construida en Uruguay, previamente tenía un nombre, se llamaba Take Story, los documentos están a la vista, que había sido construida en Argentina, su anterior estima, y que obviamente no era nueva.